Acá desborda el equipo de Rampla Junior, mete en el centro, termina despejando nuevamente en Sudamérica. El 11 termina perdiendo afuera, se irá lateral, va tocando en corto para que aparezca Leite. Leite retrocede con Gianni, mete otro centro sobre el punto penal. ¡Abarro! ¡Gol! 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 ¡Anda, Rampo Junior! Aparece, Abarro, en los cielos, ganando esta pelota de cabeza, cruzándolo lejos del arquero Silo para clavarla en el ángulo. Y otra vez clavar en lo más alto las ilusiones de este equipo pica piedra para volver a meterse en pelea Abarro, que parece tener prácticamente un hilo que lo sigue enganchando con Sudamérica. Ahora desde el lado de enfrente, cada vez que lo toca jugar justamente frente al equipo de Buzón, le anota y no lo puede festejar con ese recuerdo intacto del pasado Buzón, pero con un presente bien rojo y verde que le da la ilusión a Rampo en este partido, Agustín Navarro, el tanto Rampo Junior 1-1, Sudamérica 0. Todo nace de un lateral sobre el sector izquierdo, donde Melazzi juega rápido para Méndez y Méndez termina descargándose atrás para Jenny Rodríguez. Y sin controlar el número 17 levanta la cabeza y lo ve picar a Navarro, que estaba colocado sobre el segundo palo. Bueno, pica hacia el punto penal, el centro es perfecto, el cabezazo aún mejor. Gana en lo más alto Navarro, la pone en el palo más lejano de Facundo Silva. La clava prácticamente sobre el vertical derecho, inalcanzable para el guardameta. Y el equipo de Rampo en 28 minutos se pone en ventaja, le gana 1-0 al equipo de Buzón. Sport 8-90 más, mucho más. Acaba ganando de cabeza esta pelota Sudamérica, la consigue Rampo con Leites, intenta robar calzada baja, marcar Maurem Franco, termina zafando y toca a Navarro. Navarro la cambia para Melazzi, Melazzi con el pase para Barreto, Barreto para Navarro. ¡Gol! ¡Gol! Ramplas Junior, un verdadero golazo, Navarro, tras el pase de Barreto para clavar el ángulo. Y Ramplas Junior hace lo que tiene que hacer un equipo en ofensiva cada vez que la agarra, cada vez que tiene la posibilidad de quedar franco al arco, la termina mandando a guardar. Ramplas Junior encuentra el segundo, Ramplas Junior empieza a sacar el resultado que busca. Lo importante en el fútbol es ganar y lo tiene Navarro, el hombre que al equipo Buzón lo tiene de hijo. Segundo gol en el campeonato en este partido para Agustín Navarro en la fase regular. Tercero frente a la IASA en el año, Ramplas Junior 2 Sudamérica 0. Navarro el gol para que Ramplas gane y cumpla el objetivo. Y el dicho dice, goles cerrados son goles en contra. Ataca poco Ramplas pero cada vez que ataca genera muchísimo peligro. Acá la pelota es muy buena, que le ponen a Barreto y Barreto de espaldas al arco. Ve que no tiene cómo girar para sacar el remate y lo que hace es aguantar al defensa rival con el cuerpo, descargar la pelota hacia atrás y de frente estaba solo Navarro. Pone muy bien la cara interna del botín izquierdo para ponerla contra el vertical derecho de Facundo Silva. Saca una ventaja importantísima, Ramplas en el partido que ahora lo gana dos tantos contra cero. Sport 8.90 más, mucho más. Revienta esta pelota la IASA, se termina perdiendo afuera, sería lateral por parte de Ramplas Juniors, que el retiro lo está ganando dos a cero con gol a Agustín Navarro. La lesión de Delis Vargas al final le terminó permitiendo a Ramplas encontrar a su goleador en el partido. El encargado de guardar esta pelota dos veces en el arco. Acá toca hacia el medio, intenta enganchar con la pelota a Maximiliano, Rodríguez, Rodríguez, juega para Toma. Ola que van jugando otra vez hacia un costado, la pelota se vuelve a perder afuera, sería nuevamente lateral para Ramplas. Todo le salió bien después de esa lesión. Y sí, nadie quiere que se lesione a un jugador, obviamente no es lo que desea, pero el cambio le termina saliendo perfecto, Cecilio. Acá va tocando para el sac Mendes, demora esta pelota en llegar a Navarro. Mendes termina tocando hacia atrás ahora, se intenta jugar nuevamente con el número nueve, reviente a la IASA, le queda perdón. Está muy mal parado Ramplas, pero ya recupera nuevamente Gabriel. Gabriel juega hacia el medio, intentan colaborar hacia el medio para que aparezca en la mitad del campo de juego. Prieto, Prieto descarga sobre la banda derecha. Se viene Ramplas que va a meter el centro sobre el segundo, para para Navarro. Despeja izquierda a medias, le queda Agustín toco a Navarro. Navarro para Maximiliano, Rodríguez se engancha, Rodríguez, Rodríguez hacia adentro. A pronto Isaac Méndez, Méndez cambió hacia afuera para que le quede a Toma. Se viene Ramplas que va a tratar de meter el centro, la pelota rebota reclamaba en mano. Cuando Toma metía el balón en el área, Jimmy dice que no pasa nada, le vuelve a quedar un momento, Toma, Toma, tocando hacia atrás. Esférico controlado para Gabriel de León, de León para Isaac Méndez. Méndez toca filtrado para Rodríguez, reviente en el fondo izquierdo. La va a luchar Sequeira, se sobrepasa a la hora de buscar esa pelota, revienta Ramplas, rechaza la IASA, le queda Ramplas. Se viene Gonzalo Barreto que encara hacia el 7, Barreto hacia la más derecha izquierda, nos mete el centro. Así deteniendo Gonzalo, Gonzalo juega hacia el medio. Van por parte del equipo, Picapiera cambiándola para Isaac Méndez, la deja en larga pelea, Luzón. Lucha y la consigue nuevamente, Ramplas cae, Ramplas Juniors en la mitad del campo de juego. Se vuelve a levantar el hombre, intenta pasar con la pelota Rodríguez y encaró Rodríguez para Navarro. Y cuando quiso jugar el balón se desviaba, el hombre la IASA, otra vez recorta, notable Isaac Méndez. En la mitad del campo de juego le queda a Germán Gabriel que mete el cambio de frente, letal, para que se invada el área por parte de Ramplas y lo tiene, el disparo. ¡Gol! 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 Ramplas Juniors apareció Matías, tomó en el área para definir, frente a una defensa de Sudamérica que lo quedó mirando el futbolista, que lo termina mandando a guardar y Ramplas sentencia el partido. Ramplas confirma los tres puntos, Capano brilló. Pero el resultado es contundente, tres a cero. Y todos, y todos con la ley del ex, apareció Tomás, el ex Sudamérica para encontrar el tanto. El equipo de Ramplas Juniors lo aplasta, lo aplasta. El equipo de Usón lo gana tres a cero. Inteligente Ramplas, hizo correr atrás de la pelota a Sudamérica, jugó con la desesperación del rival, no trocó esa paciencia que tenía que tener en estos últimos minutos. Una muy buena pelota de Gabriel, del sector izquierdo hacia el sector derecho. Tomás el que controla de pecho, el que intentó ir a cortar fue Barselló, no llegó. Y de esa forma Tomás termina metiéndose en el área, pone la pelota contra el vertical izquierdo de Facundo Silva, la termina cambiando por gol, y Ramplas termina bajándole la cortina al partido, el pica piedra. Lo gana tres a cero sobre el buzón. Sport 890 más. Mucho más.